¿Cuáles son las manzanas de estos barrios? Tienen algunas afectaciones, como la fachada, como Villa Alejandra, como la parte de los Quindos, la Arcadia, parte de los Naranjos. Estos puntos difíciles de atender los estamos atendiendo en la mañana y en la noche por redes, pero en las partes altas, como no llega agua, los estamos atendiendo con qué? Con carro tanques. Pero para contrarrestar la información malintencionada, esas fake news que se transmiten a millón a una velocidad difícil de contrarrestar, nos vinimos hoy todos, toda la empresa, con más de 15 carros adaptados para entregar, para suministrar y obviamente para contarle de manera directa a cada usuario qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a resolver y cómo requerimos hoy día de su apoyo, de su respaldo y un poquitico de su paciencia. Pero aquí estamos dando la cara, diciendo que no están solos, estamos con ustedes, estamos acá para resolver, pero obviamente también desde el punto de vista de la ingeniería y la inversión, esperando que lleguen las redes de 24 pulgadas que se dañaron, redes que vienen desde Barranquilla y aspiramos que este fin de semana las podamos instalar y que el lunes o martes tengamos el servicio nuevamente en las condiciones normales.